Vamos a ver ahora un sistema de cambio de ángulo, en este caso un sistema de cambio de fase continuo. Este video también es de Toyota, el motor de Toyota, y lo que vamos a ver aquí, bueno ahí tenemos los árboles de levas, el pistón, y este video es muy interesante porque nos explica muy bien todo lo que sucede. Aquí abajo, de su lado derecho, acaban de aparecer dos gráficas, una que dice IN y otra que dice EX. IN significa la amplitud o la apertura de la leva de admisión, y EX significa la apertura de la leva de escape. También tenemos ahí un pie en un pedal, que en este caso está trabajando a velocidad ralenti, y de su lado izquierdo está el cilindro con el pistón y las válvulas, y arriba pues está el árbol de levas con una línea blanca que nos está indicando, digamos, el ángulo. Vamos a dejar correr esto, y aquí, bueno, lo que podemos ver en las gráficas de abajo, es que el overlap entre la válvula de escape y la válvula de admisión es mínimo, realmente es cuando está el motor trabajando, pues a una velocidad ralenti. Ahí se cambió a una carga media, se le está requiriendo ya el motor cierto torque, y como pueden ver en la gráfica de abajo se movieron, entonces lo que está sucediendo aquí es que ya hay un overlap, que es el encimamiento que hay entre una y otra gráfica, entre una y otra curva, y lo que pueden ver arriba es que el ángulo, digamos, ya cambió, o sea, ese ángulo se refiere básicamente al tiempo de, o se refiere al ángulo que cambió el árbol de levas. Al cambiar ese ángulo, pues está cambiando el tiempo de apertura de las válvulas. Entonces, bueno, ahí tenemos el overlap que se está mostrando ahí en la gráfica, y tenemos ese ángulo. Vamos a ver cómo cambia esto cuando se le exige mayor potencia o mayor torque al motor, que se, digamos, acelera más, y entonces va a cambiar el overlap y va a cambiar también el ángulo por un ángulo más grande. Aquí, bueno, seguimos viendo, ahí está ya una aceleración máxima, y como pueden ver, el overlap se vuelve mayor entre las válvulas de admisión y escape. También el ángulo del árbol de levas se volvió mayor, creció, que ya está marcado enaranjado. Y bueno, estamos viendo aquí, digamos, tres etapas. Estamos viendo una etapa cuando el motor está en ralenti y cuando le empiezas a exigir un poquito más para acelerar. Pero, ¿qué pasa cuando ya llegamos a una velocidad, digamos, una velocidad a la que vamos a mantener el vehículo, y ya no le estás requiriendo tanto torque al motor porque ya no estás acelerando? Bueno, lo que sucede en ese momento es que, pues, las curvas de la apertura vuelven a tener un gap muy pequeño. Entonces, esto es lo que sucede al cambiar el overlap. Lo que está sucediendo es que estás haciendo que el motor sea más eficiente en cualquier condición que le estés pidiendo al motor. Este es un sistema continuo. Aquí vemos, digamos, cuatro etapas. Pero realmente lo que se hace en este sistema es que, de acuerdo a lo que se está demandando al motor, pues, se va a cambiar ese overlap haciendo que el motor sea más eficiente. Aquí vamos a ver el mecanismo a través del cual se activa ese ángulo. Es un mecanismo hidráulico. Interesante porque, bueno, tiene dos engranes, un engrane exterior y un engrane interior, como se puede ver ahí, que giraron. Entonces, al girar uno, o al mover uno, se va a girar el otro, girando el árbol de levas, que es lo que vemos que gira ahí, como una flecha que está al final. Esto se mueve a través de un sistema hidráulico. Ahí nos están mostrando el mecanismo. Y ahorita nos van a mostrar una gráfica de cómo circula el aceite. Entonces, aquí, bueno, aquí circula, se mueve este mecanismo que está abajo a su derecha. Impulsa el aceite, mueve, digamos, esto que funciona como una especie de pistón. Y al mover el engrane exterior, se mueve el engrane interior, cambiando el ángulo de fase. Pueden ver cómo se está moviendo. Se inyecta ahí aceite, se mueve y, pues, se gira el engrane interior. Este que vamos a ver aquí es otro sistema. Es un sistema diferente. Igual, o sea, con el mismo objetivo de cambiar el overlap del motor, de cambiar el ángulo de fase. Pero en este caso, lo que cambia no es el ángulo del árbol de levas, sino un mecanismo que activa y modifica el ángulo de los balancines. Entonces, bueno, también es muy, muy interesante. Porque, bueno, el otro cambiaba el ángulo del motor. Este cambia el ángulo de los balancines. Ahí nos están mostrando el control. Nos muestra una flecha. Si pueden ver aquí, está la flecha que está conectada a los balancines. Y a través de mover esa flecha, pues, se va a mover el ángulo de los balancines. Aquí lo que vamos a ver va a ser que nos va a mostrar solamente dos fases muy claramente. Que es cuando la válvula está abriendo al mínimo y cuando está abriendo al máximo. Entonces, quiero que se fijen, por favor, en ahorita, que el movimiento de las válvulas va a ser muy pequeño. Y cuando del lado izquierdo, inferior, aparezca Valt Lift Maximum, van a ver que el movimiento de las válvulas es muy amplio. Entonces, vamos a ver esto. Ahí, como se fijan, se está moviendo, ya se movió, y ahora está con un movimiento mucho más amplio. Y lo que se está moviendo aquí, pues, realmente no es el árbol de levas, sino el ángulo de las balancines. Vamos a revisar un poquito esto para poderlo ver nuevamente. Entonces, ahí está moviéndose muy poco. Vamos a revisar un poco más. Ahí están los balancines, cómo se está moviendo el ángulo. Ahí apareció el árbol de levas, que está como fantasma. Y aquí, como está mínimo, se mueve, pues, muy poco las válvulas. Como pueden ver ahí en el video, ahí cambia máximo y se mueve ampliamente. Ahí está, más o menos, pasó algo intermedio. Ahí tenemos el árbol de levas como fantasma. Este mecanismo, pues, nos permite también cambiar ese... En este caso, cambia no nada más la fase, sino también la apertura de las válvulas. O sea, las abre más o menos. Vamos a ver ahora un tipo interesante también. Es muy, muy poco usado. Y, pues, lo que tenemos representado ahí, digamos, son los dos engranes. O los dos, puede ser, sprockets de los árboles de levas. Y lo que tenemos arriba, la línea, pues, representa la cadena o la banda de distribución. Entonces, bueno, generalmente esa banda o cadena está a una tensión, a cierta tensión. Y lo que pasa es, si ustedes ponen, o si ustedes cambian la tensión poniendo, digamos, un círculo o una otra polea, o otro sprocket que esté en medio de esas dos poleas, haciendo tensión hacia abajo. Pues, lo que va a cambiar va a ser, pues, la tensión, pero también lo que va a cambiar va a ser el ángulo al que están, el ángulo de referencia entre ambos árboles de levas. Por ejemplo, aquí, al meter este tensor, lo que estamos haciendo es girar, digamos, el árbol de levas de admisión, un cierto ángulo que se muestra aquí con una flecha morada. Y, pues, de esa manera también se puede cambiar el ángulo de fase del motor. Entonces, bueno, básicamente son los mecanismos que se usan para cambiar el ángulo, o la fase, o finalmente el overlap de las válvulas. De los motores, y, pues, con esto se vuelven más o menos eficientes. Pues, gracias por ver este video, espero les sea de utilidad, y recuerden mandarme sus comentarios a mi mail a sfajardo.com.mx De todas maneras aparece en el slide siguiente, y, pues, les doy las gracias, nos vemos en la próxima.